Muy buenas chicos y bienvenido a un nuevo vídeo del canal Sonia Neysia. Hola, Dizzy. Guapá. Nunita. Titi. Hola, chica. Hola, Dizzy. Titi no quiere salir. Guap. Guap. Guau. Bueno, esa intro tan rara, con los pájaros y demás, pues era para enseñaros que cuáles son esos bichos que están continuamente chillando en todos mis vídeos. Si habéis dado cuenta, en todos mis vídeos siempre se escucha pío, 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 por todas partes. Cómo me pego un picotazo, cómo me van a ser metidas, cómo me chillan pollitos, abren la jaula y bueno, está bien. Hoy quería hablaros de la diferencia entre dos palabras muy recurrentes en fotografía, tanto la fotografía diaria con el móvil y demás, como una fotografía mucho más seria y profesional, que es el autorretrato y la selfie. Bueno, la selfie creo que la conocemos todos, ¿no? La típica fotografía, nos sacamos el móvil, venga, no sé qué, vamos a parar un momento que estamos ahora mismo cenando todos nuestros amigos juntos y vamos a hacer una fotografía, ¿no? Esta autofotografía, esta nueva palabreja que hemos sacado para hacer de un autorretrato, algo mucho más, pues bueno, más... Bueno, ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Y bueno, el autorretrato, pues ya hablando en serio, es algo mucho más serio, ¿no? Bueno, algo es un autorretrato, es una selfie seria, no quiere decir que es algo muy serio, sino que un autorretrato es una selfie, pero preparada y en serio. El autorretrato es una fotografía que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? Como dice la misma palabra. Y bueno, ya hablando un poco de mi propia experiencia, hasta hace muy poquito, simplemente, no simplemente, pero la mayoría de las fotografías que yo hacía eran autorretratos. Me aficioné un poco, primero porque seguía una fotógrafa grande, fotógrafa ella, Cristina Otero, que se basaba solo en hacerse autorretratos. De hecho, se está ahora especializando un poco más en moda, pero hasta ahora lo suyo han sido los autorretratos. Y bueno, como las empecé a ver tan chiquititas, y fue justo cuando me empecé a aplicar lo de la fotografía, pues, ¿qué es lo que dije? Si a nadie le gustan mis fotos y dicen que hago unos maquillajes muy raros, pues, ¿qué hago? Me cojo a mí misma. Y nada, pues, me tiré bastante tiempo, pues, probando maquillajes, probando luz nueva, probando, pues, gestos nuevos. Y la verdad es que el autorretrato es como una especie de disciplina. ¿Por qué? Pues porque siempre tienes tú una... al ir preparando la fotografía siempre tienes una idea, de meditar, ¿no? Y claro, hasta que no la consigue, te frustra, repite, repite, repite. Y muchas veces de haberme hecho un maquillaje de la leche, que luego telita para quitármelo, pues, no salía el resultado que a mí me gustaba. Pero bueno, en fin, así se aprende. Y luego la verdad es que aprendo mucho también a dirigir al modelo. Pero bueno, el autorretrato me parece una disciplina muy buena y un método genial para aprender también a estar al otro lado de la fotografía. Y estar igualmente atenta de lo que es manejo de la cámara, de luego la edición, pero es que también era el modelo. Hay veces que es súper complicado explicarle a la modelo, pues, qué gesto es el que quiere. Pero si tú ya has practicado incluso delante de la cámara, ¿no? Y ya sabes cómo ponerla, cómo gesticular, cómo... Pues ya vas a ver cómo por lo menos intentar expresárselo a la modelo o al modelo con tu propia cara. Una de las cosas curiosas que me ha pasado con esto de trabajar con autorretratos fue... El año pasado, a esta fecha, hice con Marta Gámez, mi amiga, hicimos una exposición. Y claro, la mayoría del material que tenían era autorretratos. De hecho, una pared entera de la exposición, pues, eran simplemente de mi cara. Evidentemente, entre maquillaje, peinado, mavalorio y demás, pues, no se me reconocía bien. Pero había gente que me preguntaba, oye, esta chica, ah, ¿qué eres tú? Sí, sí, soy yo, ay, madre mía, pero esto, ¿qué te han hecho? ¿La foto? Y me resultó curioso que la gente asociara a que si yo me hacía autorretratos, era que llamaba a mi madre o a mi madre para que me hicieran ver las fotografías. Y no, les descubrí el maravilloso mundo del temporizador de la cámara. Y decían, no, ¿que lo haces tú sola? Sí, lo hago yo sola. Ah, pero te haces así y te la pones, pero no salen los brazos. No, señora, me pongo la cámara encima de una mesita, más o menos a mi altura, y bueno, les doy al temporizador. Le descubrí tu mundo. Seguramente ha llegado a la casa, le dirían a la niña, niña, la reflex que te cumplí, que la tenés llena de polvo, prueba lo que me ha costado. Y nada, chicos, espero que os haya gustado. Me parece que es interesante que si probáis con eso de hacer autorretratos y demás, pues que, bueno, si os apetece, me mandéis la fotografía, me dejéis ahí algún comentario en alguna de las redes sociales, pues con la fotografía junta, o mirad, Sonia, es que he tenido tal problema, pues me lo decís también y a ver si lo podemos solucionar. Y bueno, ya está. Bien. ¡Muao!